El presidente de Argentina, Mauricio Macri, presentó este martes un plan de acción contra la violencia de género. Le quiero pedir a todas las mujeres que nos estén escuchando en este momento, que por favor nos llamen, que por favor confíen, que nos den la oportunidad de ayudarlas, que realmente vamos a hacerlo bien y que juntos vamos a sacarlas de esa situación. El programa tiene como primer paso una inversión de más de 49 millones de dólares para los próximos tres años y promueve campañas de concientización y educativas, así como la entrega de microcréditos para fomentar la autonomía económica de las mujeres y la construcción de hogares de protección. Todos, absolutamente todos, tenemos derecho a vivir una vida en amor, una vida en paz, una vida en familia y no tenemos que resignarnos a ningún tipo de situación. La violencia de género en Argentina genera una víctima cada 37 horas.